El reto más común que presentan hoy las medianas y grandes ciudades es el transporte y movilidad de su población. Ciudades como Cali presentan hoy este increíble reto. Trabajar en superar este desafío sin apartarse de principios de dignidad, eficiencia y sostenibilidad implica compromisos y acciones de todos. Aquí presentamos algunos de los resultados del 2013 que mejoraron la movilidad y calidad de vida de los caleños. Se instalaron 27 cruces semaforizados, igualmente 12 nuevas cámaras de fotodetección que han significado reducciones valiosísimas en la accidentalidad de los puntos donde se encuentran. Para el control efectivo del tránsito se adquirieron vehículos para el fortalecimiento del área de control y seguridad vial. Igualmente, en busca de mayor control operativo se fortaleció el cuerpo de agentes de tránsito. Otro resultado positivo se debió a la disminución de accidentes por embriaguez, medida que se acompañó con controles en distintos puntos de la ciudad. A los controles se le sumó la prevención con campañas para capacitar a más de 12.000 estudiantes y profesores que recibieron capacitación en educación vial y prevención. Ya desde la puesta del transporte público se generaron igualmente avances importantes. Construcción de seis obras, incluidos carriles para el Mío. Se habilitaron también 17 kilómetros de corredores del Mío. Se logró por otro lado la construcción de dos patios-talleres. Y quizá una de las gestiones más importantes fue el destrabo con el que se reanudó la ejecución del Mío Cable, luego de un proceso conciliatorio. Se ahorraron 30.000 millones en el nuevo proceso y el Mío Cable estará en funcionamiento para los primeros meses del 2015. Comparativamente, hubo un incremento de pasajeros frente al 2012 del 15%, incremento que corresponde necesariamente al aumento total de la flota del sistema. Resulta imprescindible para cualquier sociedad moderna un tráfico ordenado y un sistema público de transporte adecuado. Para eso todos continuamos sumando esfuerzos.